¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de FC24 y hoy os traigo un Food Draft Express en el cual voy a intentar superar el 194 que hice el otro día. Food Draft Express, porque vamos a elegir a los jugadores muy, pero que muy rápido y además nos toca la formación 4-3-3, la cual para mí es sin duda la mejor alineación de este Food Draft, ¿vale? Y elegimos ya al capitán, la verdad es que nos ha salido bastante malo el capi y elegimos a Alan Shearer, ¿de acuerdo? Por ahí lo ponemos DMC, aunque realmente es MCO. Vamos ya por el segundo jugador, que es prácticamente igual de bueno que el capitán. Imaginaros qué nivel de capitán más malo nos ha salido y por aquí evidentemente elegimos a Rooney Food Verde que hoy ya sí que sí, elegimos estas cartas, ya podemos elegirlas. Así que como veis, bueno, no está nada mal de momento. Aquí Vinicius, nos han salido dos de 91 y uno de 92, de momento de media vamos bastante bien aunque nos tendrían que salir jugadores aún más top y por aquí ya baja un poquito el nivel, nos sale Kohl de 88 de media. Aquí ya bajó bastante el nivel realmente. Y por aquí, bueno, pues volvió a subir Mataus, Bergkamp, Zeyremeri. Cogimos por aquí a Mataus evidentemente, 93 de media el que más tenía. Además, icono alemán y el otro MC aquí, así que baja bastante. Cogieron, cogí a Conor Gallagher del Chelsea, 85 de media, el que tenía menos. Luego era Kohl con 88 y por aquí lateral izquierdo, uff. Bon Pastor, cogimos a Bon Pastor, héroe me parece que es y están bastante guay esos héroes. Por aquí cogimos a Laurent Blanc, como veis 91 de media. Y el otro central, el otro central es, mira, ni tan mal. Por aquí Nesta, Guardiol, evidentemente cogimos a Nesta, 92 de media. Y vamos a por el lateral derecho, el lateral derecho, uff, uff. Qué bajona, qué bajona con este lateral derecho. Y el portero, a ver... Bueno, 85, 83, 84. Muy mal, la verdad. Cogí por aquí a Rajkovich, un poco para la química, porque recordaros que es importante no solo la valoración, sino también la química. Con lo cual hay que hacer un mix de ambas cosas. Y ahora por aquí Dudek, portero suplente, lo cambiamos por Rajkovich, que aunque empeorara la química, tenía mucha más media. Y a ver los suplentes si mejoramos un poquito la suerte, porque la verdad es que no nos ha ido del todo bien. Por aquí Renard, 95, que no está mal. Más del 90% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita. Así que, ¿a qué estáis esperando? Darle al botoncito y a seguir con el vídeo. Imaginaros, ya estoy teniendo tan mala suerte que incluso me conformo con Renard. Que bueno, la verdad es que esta carta está bastante chitada, porque tenía 87 de ritmo y 95 de valoración. Así que no está nada mal, nos mejora bastante a Loren Blanc. Y por aquí otro jugador que nos salía, el que más media tenía era Van Dijk, aunque cogía Frimpong para ponerlo en el lateral derecho, ya que nos la mejoraba bastante la que ya teníamos, que era de oro. Así que la teníamos que cambiar sí o sí en algún que otro momento. Por aquí Pedri, 92 de media, que lo cogí evidentemente, aunque no lo pudiera poner, que sí que lo podía poner. Era más que nada para la valoración. E incluso podíamos cambiar por aquí, por Conor Gallagher, aunque no sé por qué no lo hice realmente. Y la siguiente elección iba a ser increíblemente mala. Golovín, Golovín, ¿qué se ha hecho de ti? Golovín, con lo bueno que ibas a ser. Con lo bueno que ibas a ser. Y Cruyff por aquí infiltrado, al lado de Messi, Cruyff. Ya lo veis, con todo oro y el icono ahí en medio, mostrando, fardando de buen nivel. Y sigamos, venga. Ya veis que están saliendo ahora elecciones bastante buenas. Lo malo es que no estaban mejorando las que ya tenía, como para ponerlas en el campo. Aunque aquí Svans Tiger sí que me ha ido bastante bien, pero el resto, bueno. Ni fu ni fa, aquí también Salah. La verdad es que me fue bastante bien, 91 de media. Pero ya veis que seguíamos con 90 de media. Bastante mejorable, bastante mejorable. Por aquí Benzema, Geyers, Varane, Fudberdei. Así que cogimos a Geyers. Aunque debería haber cogido a Benzema. Debería haber cogido a Benzema por 92 de valoración. Hubiera estado bastante mejor, pero bueno. Aquí nos volvió a salir. Así que ahora sí, no, también me lié, chicos. Me lié, estoy rápido. No era lo mío. Y cogía a Gossens, 88 de media. Aunque fuera para el suplendor, tenía que coger a Benzema, que tenía 4 más de media. Nos habría mejorado bastante. Aunque con este Gossens subimos a 91 de valoración del footdraft. Por aquí Joao Félix, bastante malo. Y la última elección era... Oh, muy pero que muy mala, eh. Muy pero que muy mala. Raspador y raspador y para adentro, 88 de media. Lo podríamos poner realmente por Conor Gallagher. De acuerdo. Para subirle un poquito más. Pero aún así, como la química ya estaba en 30 de 33. Era prácticamente imposible superar un draft de 194. Así que a ver si teníamos suerte con el entrenador. Y por lo menos nos subía uno más de química. Que la verdad es que... A ver, debería ser así. ¿Vale? Por aquí, como veis. Luis Enrique. Ah, hostia. Luis Enrique. Ernesto Valverde, Jovanovic. Con Valverde ya teníamos el más uno de valoración. Así que... Nada, chicos. Como veis. No íbamos a poder superar el draft de 194. Pero aún así, nos iba a quedar un draft... 194, sí. Nos iba a quedar un draft bastante, bastante bueno. 122 de valoración. Como veis por aquí. Cruyff, Mataus, Renard. No está nada, pero que nada mal, chicos. Y la verdad que por ser la primera vez que hago un draft express. Nos ha salido bastante bien. Os voy a traer nuevas series de footdraft. Porque la verdad es que me mola bastante. Y nada, chicos. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Dadle a like. Compartid con vuestros amigos. Suscribiros para no perderos nada de contenido. Comentad por abajo ver qué os ha parecido. Y qué modalidades de footdraft podría hacer. Y hasta la próxima. Adiós.